Hola YouTube, soy Dr. Gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal. Pues nos vamos a tener que regresar un poquito en las letras de la colección porque acaba de llegar un juego de la letra D llamado Draculas Legacy para la Playstation 5. Este juego fue desarrollado por una empresa indie llamada JoinDots publicada también por ellos mismos, JoinDots, en su versión para Playstation 5 fue publicada el 13 de mayo de 2022, también digo en su versión para Playstation 5 porque también han salido para PC, Playstation 4 e inclusive para Wii U aunque obviamente Wii U y Playstation 4 y PC son versiones digitales nunca salió versión física más que para Playstation 5 hasta donde yo tengo conocimiento y de hecho salió nada más en Europa porque aquí en América hasta donde yo sé tampoco ha salido este juego pues que es uno de esos raros en el catálogo, bueno al menos en mi colección primero por dos cosas principalmente, es un juego de, pues de, que será como de acertijos como de pozos, como de acertijos, rompecabezas pero como un point and click, aunque no necesariamente un point and click bueno, me explico, point and click yo pienso o creo que son aquellos juegos que te vas avanzando y vas clickeando y vas apuntando a donde quieres llegar y vas hablando con los NPCs para encontrar más información de la historia o de algún evento o alguna, pues, acertijo que te estén mostrando en el juego o tipo clásico, por ejemplo, el de Monkey Island, ¿no? que pues ese es un point and click a diestra y siniestra pero bueno, este juego en realidad no es así a lo que he visto, como ustedes saben, este es nuevo entonces no lo he jugado como tal, pero sin embargo sí he visto gameplay sí he visto trailers y a lo que he visto es un juego más bien que se trata de donde tienes que, pues, encontrar eso sí, es de acertijos, sí pero el acertijo está en una sola pantalla y ahí tienes que buscar exactamente algo dentro de esa pantalla darle click y poder interactuar con lo que se ve en la pantalla pero es una pantalla fija realmente, como si estuvieras viendo, no sé, por ejemplo un calabozo y en el calabozo, pues, hay varios objetos y le vas dando click en esos objetos y de repente, por ejemplo, un cofre se abre si le das click en el cofre pero si no tienes la llave, pues, tienes que buscar primero la llave para darle click en el cofre y sacar, este, pues, algún, pues, utensilio que vas a ocupar después digamos que más o menos así funciona el segundo punto que quería comentar acerca de este juego es que también es un juego con unos gráficos bastante, bastante malos para PlayStation 5 yo no sé por qué sacaron este juego para PlayStation 5 a mí me llamó la atención primero, pues, por este tipo de situaciones y por segundo, por lo barato que salió pero, este, pero bueno en cuestión de gráficos pues, sí, podríamos ver decir que esto puede ser se puede, pues, pensar que es un juego de PlayStation 2 o de principios de PlayStation 3 así, así de debajo se ven los gráficos ustedes estarían viendo yo creo que aquí un gameplay un, no un gameplay, más bien un trailer y podrán checar, este, en cuanto cómo son estos gráficos porque, pues, sí, sí, sí me llama bastante la atención en ese sentido ¿es un juego malo? no lo sé a mí me llama la atención y por eso lo compré porque me gustan esos tipos de juegos raros de point and click este, y más para consolas pues, como que no es muy común ver ese tipo de juegos este, y aparte, pues pues, les digo me llamó la atención por eso y por el precio pero, bueno, la historia nos habla que este, nosotros este, dice atormentada por sueños aterradores sobre su pasado olvidado Isabela junto con su promedido viajan a un antiguo pueblo eh, pueblo fantasma la única pista sobre sus orígenes que ha podido sacar de las profundidades de su memoria perdida y a través de ello eh, el comienzo del peligroso viaje una criatura aterradora ataca a la pareja e Isabela apenas logra escapar con vida al huir a las morras enterradas en las profundidades de la ciudad donde acechan vampiros mortales ahora depende de ti ayuda a Isabela mientras intenta intenta encontrar la salida llega a la miseria a su ciudad de las almas perdidas y rescata a su prometido digamos que la historia tampoco va a ganar un Oscar por supuesto pero, bueno pues es el pretexto para poder resolver los puzzles que tiene el juego y bueno pues revisando los precios en Price Charting como les decía solamente está la versión inclusive me atrevo a decir que nada más la versión alemana no sé si aquí este, amigos de España si están viendo este video por favor díganme si ustedes han visto este juego con la versión en PAL bueno, PAL español PAL de España porque hasta donde tengo entendido nada más está como PAL alemán ¿no? con el, con el, este con el, pues sello aunque este no tiene el sello como tal ahorita les digo qué pasó con este juego porque, porque está así este, bueno este es como saben el, pues la clasificación de aquí de México pero pues se quita y abajo se ve este el, pues la clasificación como está quizá a lo mejor si sale la clasificación inglesa no lo sé pero bueno el juego está luz en 15 dólares con un centavo el juego completo en 18 dólares con 18 centavos juego nuevo en 21 dólares con 38 centavos juego graduado en 25 dólares 23 dólares con 52 centavos y, eh realizando los precios en pesos mexicanos curioso Amazon no lo tiene Mercado Libre tampoco lo tiene y yo lo adquirí en un Game Planet que un Game Planet de aquí en México es como un GameStop o como un, eh game, hay games allá en un game allá en España es una tienda dedicada a videojuegos en donde, o se supone entre comillas dedicada a videojuegos pero también tiene otras cosas este relacionadas al mundo friki y bueno ahí lo conseguí este juego que me llamó mucho la atención y a mí me costó 220 pesos lo compré el 24 de abuso del 2022 pues le digo por el precio pues dije para un juego de Playstation 5 pues venga vamos a ver de qué se trata digo bueno ya había visto el trailer porque si no me hubiera interesado en el trailer pues no lo compro he visto juegos de 20 pesos un dólar un euro he visto juegos de 5 dólares 5 euros de Playstation 5 Playstation 4 lo que sea pero no los he comprado porque realmente no me llaman la atención pero este sí este sí me llamó la atención por eso por eso lo compré y este y bueno pues vamos a revisar la portada como pueden ver aquí la portada pues tampoco es como una gran portada de hecho el estilo de gráfico del juego es así tal cual como se ve aquí muy caricaturesco muy de Playstation 3 digamos muy inicios del Playstation 3 y aquí se ve nuestra protagonista que se llama Isabela pues como en el clásico mundo o ciudad de Transilvania donde vive Drácula se supone y aquí pues en algunos screenshots aquí se puede ver que vienen en idioma español en idioma inglés creo que también pero bueno pues no lo pienso abrir hasta pues jugarlo en algún momento lo jugaré por supuesto y pues es aquí con este video ustedes díganme si han jugado este juego este lo recomiendan quizás que lo recomienden y digan ah si es un buen juego y este o no quien sabe bueno los comentarios ya saben que trato de responder a la prioridad posible soy Dr. Gamer y continúen jugando bye bye chau chau Gracias.